Hola que tal gente de youtube, el día de hoy traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución a los muchachos verdes que es la realidad de hoy gente Es un SBC con un player pick que nos da a escoger entre 3 jugadores Tenemos a Chey Long que es un irlandés de la Premier Coleman también irlandés de la Premier Y Magidi irlandés de la, creo que es la segunda división de Inglaterra, tercera Me parece que por las monedas que vale, que son 90.000 monedas vale este SBC Long y Coleman valen la pena Tal vez Magidi no tanto, a pesar de que me parece que es el que tiene mejores stats Porque tiene 5 skills, buen ritmo, buen tiro, buen dribbling, buen pase Buenas prácticamente todas las stats, pero la química es muy difícil de hacerle química este jugador A menos que tengamos leyendas, un lateral izquierdo que sea pues leyenda y un MCO leyenda para hacerle química O un king, podemos hacerle química con king leyenda por ahí Pero fuera de eso, veo bastante difícil de hacerle química Coleman por 90.000 monedas, me parece un lateral derecho bastante sólido de la Premier Aunque tenemos también a los Ricardo Pereira en sus cartas SIF, SIF y tal Que son bastante buenas Y también está el Aaron Wanbissaka Que es muy bueno en todas sus versiones Pero pues es otra opción más que vale la pena Y Long como tiene 4 skills Y buen ritmo y buen tiro y buen dribbling Me parece un delantero bastante completo Que si le sale un poco más barato el SBC No sé por 60.000 monedas Porque hay que decir que no da ningún sobre, es una sola plantilla Por unas 60.000 con los jugadores que tengan en el club o tal Me parece que valdría la pena muchísimo También hay gente que decirles que Estos días estaré subiendo los videos un poco tarde Pero de todas maneras mañana temprano tendrán el video De mi opinión sobre los Icon Swaps para que se pasen a verlo Vamos a empezar con la solución Empezamos con Siriguo en portería Salvadores y Siriguo 84 de media 3.200 monedas en Xbox 2.900 en Play Como lateral derecho nos pidió una carta IF el equipo Así que vamos a poner a Zapata En su carta TIFF de 86 de media Este vale 23.250 monedas en todas las consolas En ambas Luego tenemos a Diego Godín Diego Godín es un media 88 Que vale 36.000 monedas en Xbox Y 37.250 en Play Pasamos al defensa central por izquierda Donde tenemos a Romagnoli Romagnoli media 83 Alesio Romagnoli vale 3.700 monedas en Xbox Y 2.600 en Play Lateral por izquierda vamos a escoger a André Onana Onana el de 85 de media Vale 4.100 en Xbox y 3.700 en Play Pasamos a la media cancha Empezamos con Alberto El jugador de la Lazio Luis Alberto media 84 Este Luis Alberto vale 4.300 monedas en Xbox Y 3.500 en Play El eje central sería Sammy Kedira Sammy Kedira media 83 1.800 en Xbox 1.700 en Play Luego el otro MC para completar el equipo Es el señor Dusan Tadic Vamos a buscar a Dusan Media 84 este Dusan 1.900 monedas en Xbox 1.600 en Play Como extremo por izquierda Otro jugador del Ajax Pero en este caso medio centro defensivo Dale Blind 2.500 en Xbox 1.800 en Play No olviden escribirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BeastGuard Decir que este SBC va a durar durante 3 días más gente Me parece que hasta el día viernes Así que todo lo pueden hacer gente Y pues hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!